Querido creyente, querido seguidor, hola. Soy Cecilia Puchvaro, integrante del grupo musical Stella Maris. El objetivo de este vídeo es comunicar y dejar bien claro que Stella Maris no es un invento, no somos fake, es real. Estos últimos días hemos estado leyendo algunos comentarios en nuestra web y en algunos medios de comunicación diciendo que Stella Maris es fake. Mis hermanas y yo fundamos este grupo por voluntad de Dios, para salvar el mundo, para salvarte aquí. También quiero darte las gracias, en nombre de todas mis hermanas, por todos los comentarios positivos que también recibimos cada día. Estamos muy contentas de poder seguir cantando y poder seguir así cumpliendo nuestra promesa a la Virgen María y a Jesucristo. Iluminamos tu camino. ¡Síguenos! ¡Suscríbete!